Chile registra el mayor índice de precios al consumo en casi 30. Inflación amenaza con frenar consumo y recorrer. Bolsonaro dice que seguridad alimenticia en Brasil... Inflación en Estados Unidos se mantendría en niveles de los años 80. Violenta alza de los alimentos en los supermercados. Algunos productos subieron hasta uno. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prevén caída de economías... Preocupa alza del crudo en Puerto Rico. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas. La realidad pandemia y pospandemia. Conflicto bélico Ucrania y Rusia. Y la sequía sudamericana. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Congelamiento de los precios de los combustibles. Subsidio para contener alzas internacionales de los precios de los combustibles. Subsidio harina. Subsidio transporte público. Financiamiento para las MIPIMES. Control de ilícitos para generar confianza en el mercado formal. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población, principalmente aquellos que están más expuestos económicamente. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron. Gestionar su dinero de la manera más rigurosa posible y siempre dando la cara. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.